Bueno, finalmente estoy en Kazán, sí, larguísimo viaje, más de 30 horas para llegar a esta ciudad que va a recibir el primer partido de los octavos de final y la presentación de la selección argentina, ni más ni menos que ante Francia. Y aquí estamos, en este día en el que no hay partidos en la Copa del Mundo, primer día de descanso, se ha terminado la primera fase, tenemos a los 16 equipos clasificados, los 8 cruces de octavos de final. Esperamos aquí en Kazán por Argentina, Francia, que juegan mañana sábado, 11 de la mañana, ahora Argentina, aquí será a las 5 de la tarde, después a la noche esperaremos lo que suceda, ustedes a la tarde, por supuesto, entre Uruguay y Portugal en el segundo cruce de los octavos. El domingo, dos partidos, España con Rusia, van a jugar además en Croacia y Dinamarca, en Nizhny y Novgorod. El lunes, México-Brasil, un lindo duelo y también Bélgica con Japón para el cierre del martes, con los partidos que van a protagonizar Suecia ante Suiza y Colombia ante Inglaterra. Los octavos de final de Rusia 2018 es lo que viene y aquí estamos, en Kazán, esperando por la selección argentina que juega ante Francia, con toda la ilusión viviendo el día a día de la Copa del Mundo.